En esta ocasión trataré un tema de gran relevancia para la vida de cualquier persona. Me refiero a la afectividad, que es esa parte de nuestra personalidad en la cual se sitúan los sentimientos, las emociones, las pasiones. Y tenemos la experiencia seguramente muy clara de la influencia tan grande que tienen estas realidades, las emociones, por ejemplo, en nuestra conducta, tanto para bien como para mal. Es decir, que cuando esas emociones, esos sentimientos están bien orientados, suponen una ayuda determinante para lo que nos proponemos en la vida. En cambio, puede ocurrir que las emociones se conviertan en un obstáculo para hacer lo que nos gustaría llevar a cabo o para desviarnos del camino porque acaben marcando la pauta. Por eso vale la pena profundizar en el contenido, la realidad de lo que son las emociones para ver cómo es posible orientarlas y aprovecharlas adecuadamente. Comienzo, por tanto, señalando que una personalidad no equilibrada sería aquella en la cual, por una parte, la inteligencia y la voluntad proceden sin el apoyo, sin la presencia de los sentimientos. Quien actúa de esta forma, ordinariamente realiza más actuaciones frías, duras, fácilmente se incurre en el voluntarismo porque falta el lubricante de los sentimientos. En el otro extremo estaría la persona que actúa emocionalmente pero sin la guía de la inteligencia ni la intervención de la voluntad. Algo que está muy presente en nuestro mundo actual, dejarse llevar por las emociones sin ningún criterio que las oriente y regule. A esto suele llamársele sentimentalismo. Comienzo señalando el primer caso, el de la persona que no incluye en su conducta los sentimientos, las emociones, porque están de alguna forma atrofiadas. Decía Tomás de Aquino, carente de pasión, la palabra pasión equivale en buena medida a emoción o a sentimiento. Carente de pasión, el hombre pierde iniciativa y se asemeja a una herramienta con el filo embotado. Una forma gráfica de señalar cómo cuando falta la pasión, cuando falta la emoción, la herramienta está poco afilada. También este autor von Hildebrandt señalaba, la atrofia afectiva conlleva una mutilación de la personalidad. No se puede decir que viven realmente quienes no pueden amar ni experimentar una alegría real. No tienen lágrimas para las cosas que requieren lágrimas y no saben qué auténtico resulta anhelar. Aquí está, por tanto, una descripción de lo que ocurre a la persona que afectivamente está reprimida o tiene sus sentimientos atrofiados. Hegel, por su parte, subrayaba el valor importantísimo que tiene en la vida la afectividad. Decía concretamente, nada grande se ha realizado en el mundo sin la pasión. Von Hildebrandt, en esa misma dirección, señala, la riqueza y la plenitud de un hombre depende sobre todo de la calidad de su vida afectiva. Ahí está, pues, subrayado que la afectividad juega un papel muy importante porque encierra un gran valor. Ahora podemos preguntarnos qué es el sentimiento, qué es la emoción. Utilizo como semejantes ambos términos, que habría de hacer algunas distinciones ya muy precisas, pero el proceso, el fenómeno de la emoción, la pasión, el sentimiento es el mismo. Se trata de una reacción a un estímulo. Es decir, hay algo que provoca una reacción emocional y esa reacción produce un movimiento en el nivel de la sensibilidad. Y ese estímulo es un objeto en cuanto percibido, puede ser real o imaginario. Cuando la afectividad está bien formada, los estímulos nos afectan en la medida justa. Es decir, que hay proporción entre el estímulo y la reacción. Por tanto, una afectividad madura, una afectividad bien formada, reaccionará de manera proporcionada a la naturaleza del estímulo. Cuando hay inmadurez emocional, entonces, pues ocurre que la persona no tiene dominio de sus emociones. Le dominan. Son las que mandan en la conducta. Suele darse una situación de inestabilidad. La persona inmadura emocionalmente es inestable. Va cambiando también de estado de ánimo con mucha facilidad. Su conducta también es muy voluble porque mandan las emociones que son cambiantes. No hay proporción entre el estímulo y la reacción, como señalaba antes, tanto desde el punto de vista cualitativo como en cuanto a la intensidad. Vuelvo al tema de la percepción y del sentimiento. La relación que hay de la emoción y la percepción. Decíamos que el estímulo es el objeto que provoca la reacción emocional, pero en cuanto percibido. El peligro concreto que se presenta de pronto y provoca una reacción de temor. Pero va a depender de la percepción. Si se trata de un peligro real, pero yo no lo percibo, pues no me voy a alterar. No se va a generar la emoción. No va a provocarse un sentimiento. Es evidente que las emociones influyen en nuestras percepciones. Cuando estamos, por ejemplo, alegres, solemos percibir las cosas más positivamente. Vemos a las personas con más cualidades y que cuando estamos alterados negativamente, cuando estamos en un estado de enojo, por ejemplo, nuestra visión de la realidad suele ser más pesimista o más negativa. Las emociones influyen en las percepciones. Por otra parte, la relación entre voluntad y sentimientos es de primordial importancia. Lo ideal es que la voluntad y los sentimientos actúen en la misma dirección, porque de esa manera hay armonía y la conducta se desenvuelve de una manera equilibrada. Lo ideal es que el sentimiento también esté formado de tal manera que coincida con la dirección de la voluntad, porque en ese caso va a ser mucho más fácil llevar a cabo la acción. Este desarrollo sobre tema tan importante como es la afectividad, espero nos pueda servir a todos para poder enriquecer nuestra propia vida de manera integral, dando a los sentimientos, a las emociones la importancia que les corresponde, evitando los extremos que he señalado en el inicio, que serían la represión de los sentimientos, de las emociones o el dejarse llevar solo por las emociones, sin ninguna regulación por parte de la inteligencia y de la voluntad. En la personalidad equilibrada se dará precisamente ese justo aprovechamiento de las emociones para que colaboren de manera positiva al buen desenvolvimiento, al buen desarrollo de la persona humana. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video!